9 y 49 minutos en ahora, tenemos una charla más por delante. Sí, en septiembre se va a realizar una plantación colaborativa de árboles nativos en escuelas rurales del Uruguay. Se van a plantar ibirapitá, ceibos rojos, ceibos blancos también, y frutales como arasá, pitangas y muchas otras especies nativas, en un proyecto que es organizado por AYOCA, una organización global sin fines de lucro que se dedica a promover el emprendimiento social y el cambio sistémico. Para hablar de este tema recibimos a Diego Ruete, cocinero, educador preescolar y uno de los impulsores de este proyecto, junto a Aler Donadío. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer poder estar acá y compartir esta iniciativa que pretendemos sea global. AYOCA es una organización que está en 94 países. Esta iniciativa surge desde unos colegas de la organización en Argentina y por ahora somos Argentina, Uruguay y Paraguay los que vamos a llevar adelante esta iniciativa. La idea era plantar un árbol en cada país. Yo me tomé el desafío de plantar 60 y como trabajo con escuelas rurales y he recorrido el país con la educocina, sé que hay voluntad y espacio de transformar un poco esta realidad que estamos viviendo y plantar árboles tiene un gran peso, no solo educativo sino ambiental. ¿Qué es lo que esperás que pase con esos árboles y esas comunidades educativas? Quiero que se empoderen primero, espero, creo que lo harán, que lo cuiden y que sea el primero de muchos que empiecen no solo a dar sombra, oxígeno, borrar la huella de carbono, sino también hacer el suelo más fértil, recibir agua, limpiar esa agua también, lo que significa plantar un árbol tiene solo beneficios, no tiene contraindicaciones y más si son árboles nativos. Claro, era la pregunta que te iba a hacer, ¿por qué las especies nativas? Supongo que hay una evidente defensa de lo que es el bosque nativo que siempre está... El bosque nativo que estamos depredando y que cumple una función primordial en la ribera de los ríos y en la acumulación de agua y en la protección de especies de fauna, los pájaros, hay muchos animales que dependen de los árboles, como los humanos. Y cuando hablamos de la crisis del agua, parte del problema en el Santa Lucía ha sido la depredación del bosque nativo que se da en todos los ríos y arroyos del Uruguay. Y porque quemamos leña de monte indiscriminadamente sin tener conciencia de que el tiempo que demora en crecer nos supera y que va a llegar un momento en que se nos va a terminar. Me vuelve loco el tema del uso de la leña de monte. Es un disparate. Es un disparate. Es un disparate. Diego, en el proyecto juegan también las personas privadas de libertad. Contanos cómo es su participación en esto. Bueno, Martín Mendaro dirige un proyecto que se llama Renacer con privados de libertad en el departamento de Paisandú. Y desde hace tiempo que están produciendo árboles nativos. En este momento están produciendo ceibos. Están brotando las semillas de los ceibos. Y esos árboles que producen sirven para el ornato público de Paisandú. Y también están siendo recibidos en escuelas. No es la primera vez que llevamos árboles del proyecto Renacer a escuelas en el interior del país. Ellos necesitan materiales para producir más. Quieren ampliar el invernáculo. Necesitan tachos. Necesitan maderas. Necesitan nylon para ampliar ese invernáculo y seguir produciendo. Necesitan semillas también. Y bueno, hemos conseguido, hemos conseguido mucho. Hemos conseguido el nylon, hemos conseguido los tachos, hemos conseguido el transporte para llevar eso a Paisandú. Nos faltan conseguir 8 palos de 6 metros curados y 40 metros de tirantería de una pulgada por lo menos para ampliar ese invernáculo. Ese es nuestro objetivo ahora. Y como esta iniciativa ha sido aceptada y bien tomada por la gente en las redes sociales, se han mostrado muy abiertos a colaborar y a participar, porque creo que plantar árboles es algo bueno para todos, como lo decía recién. Lo quiero ampliar, este proyecto, para que esa semana de septiembre, que va del 13 al 17, más o menos, Plantando Nativo sea una iniciativa a la que todos puedan acceder. Para eso pretendemos conseguir semillas primero y hacérselas llegar a quien se quiera hacer responsable de criar un árbol en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su ciudad, en su escuela, en su empresa, pueda hacerlo. Y bueno, sería muy importante también que la gente de la ciudad pueda hacerlo. Quienes estén interesados justamente en establecer contacto con ustedes es plantandonativos.com. 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 Para esa semana de septiembre, ¿cómo se va a dar eso de plantar el nativo? Bueno, nosotros a partir de este momento, hasta esa semana de septiembre, ya tener esos 60 árboles asegurados, gracias al trabajo de Martín y los privados de Libertad, vamos a empezar a procurar la forma de hacerlo llegar. Tenemos organizaciones amigas en Salto, en Artigas, en Rivera, Aler Donadíos, otro fellow de Ayoka que trabaja en una fundación llamada Indra, que protege y regenera monte nativo y cauces de agua. En Paysandú también, Paysandú Sostenible colaborará en esa parte de repartir en las escuelas de Paysandú. Pero ahí ya se me van 30 árboles para 30 escuelas que ya están asignadas. Nos quedarían 30 árboles más para 30 más, pero si logramos que los presos sigan produciendo más, vamos a poder llevar a más y les compartimos el mail a todas las escuelas, incluso en Montevideo o en otras ciudades del interior, que si quieren participar que nos suscriban, que nos dejen los datos y si llegamos a conseguir esos árboles y si los podemos hacer llegar, van a estar ahí. Excelente todo. Diego Ruete, cocinero y educador preescolar, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mucha suerte en este proyecto. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir.